Hoy hemos dado un paso importante para cumplir los plazos de la ATE por el nuevo campo. El acuerdo con Deloitte está integrado en el proceso lógico que se inició con el rediseño del nuevo campo y con la tramitación de las licencias modificadas. El mercado inmobiliario consideramos evolucionando lo suficiente para responder a nuestros objetivos. En esta nueva era de Valencia trabajamos con transparencia y prudencia. Elijimos a los mejores profesionales a trabajar con nosotros. Hoy nos aliamos con Deloitte, que es una de las más grandes consultorias mundial y que tiene mucha experiencia en gestión global de grandes proyectos. Con el Valencia, Deloitte va a liderar la gestión global de este proyecto para cumplir los plazos de la ATE. En paralelo, vamos a seguir trabajando con el Ayuntamiento en la tramitación de las licencias modificadas. Una vez que tenemos todas las licencias, podemos empezar con las obras. En este proyecto, desde Deloitte, vamos a poner a disposición del Valencia y de la gestión global de lo que supone la construcción del nuevo estadio, un equipo altamente especializado tanto en la gestión de proyectos de esta envergadura como en todo lo que es el asesoramiento en el mundo del deporte. Un equipo que tiene experiencia en haber colaborado ya con otros clubes europeos, españoles, en circunstancias similares y buscando el poder cerrar el proyecto con éxito y dentro de los plazos que hay definidos. Yo creo que momento justo. Desde el punto de vista tanto de los mercados inmobiliario como financiero, para la venta de los terrenos del club y para la financiación global del proyecto, los mercados están en un momento justo, como decía antes, que deben permitir llevar a cabo el proyecto de una forma ordenada, de una forma que dé estabilidad al club y con visión de proyecto de largo plazo, no de proyecto puntual, porque aquí lo que se está trabajando es para un proyecto a muchas décadas vista, a muchos años vista. Básicamente hay una serie de pilares fundamentales en nuestra colaboración, partiendo de que la visión es de gestión global del proceso y esto debe incluir tanto la estructuración de la financiación de todo el proyecto durante su ejecución y después de su ejecución, una vez el estadio esté terminado y puesto en funcionamiento, y debe incluir también la puesta en valor, la venta, tanto de los terrenos del actual estadio del Mestalla, como la explotación y venta, en su caso, de los terrenos del terciario y de toda la explotación de ese terciario que se desarrollará en el nuevo estadio del Valencia, en el nuevo Mestalla. Asimismo, todo lo que es el seguimiento del plan económico-financiero y del plan de inversión en el nuevo estadio. ¡Gracias! ¡Gracias!